No llores, quiero pin, esto está a otro nivel, no llores, este es otro palo pa' la disco, suena. El día que yo me muera, no quiero que me llores, que me vayan todas mis novia, con diferentes colores. No vayan a llorar, a llorar, no vayan a llorar, a llorar, a llorar, pero no vayan a llorar, a llorar. No esperes que yo me muera, pa' decir que vos me amas, uno con plata vale más, vale más, uno con plata vale más, vale más, uno con plata vale más, vale más. No esperes que yo me muera, pa' decir que vos me amas, pero no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, te da como dinero, pero no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Tiempo me pagó seguro No yo Yo no estoy dejando recio Porque el tiempo esta muy duro Tu le dolió Le dolió Tu le dolió Tu le dolió Todavía no me he muerto y usted ya se desmayó Tu le dolió 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 A llorar No vayan a llorar Pero no vayan a llorar No esperes que yo me muera Pa decir que vos me amas Uno con plata vale más Uno con plata vale más Uno con plata vale más No esperes que yo me muera Pa decir que vos me amas Pero no llores No llores Pero no llores No llores No llores Yo no estoy dejando plata No llores Tampoco me pagó seguro No llores Yo no estoy dejando herencia No llores Porque el tiempo esta muy duro Cuando no esta vivo nadie lo tiene en cuenta Y cuando se muere todo el mundo se lamenta Solo esperes uno firme testamento Y yo lo quería Fue a tu cuento Así que de la lloradera Que lo que traigo es a nunca y goza era Y cuando me muera El día es mi velo y yo que baile la noche entera Bueno báilalo gozalo Pero báilalo 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 gozalo Y tú le dolió ayy le dolió Todavía no me muerto y usted ya se desmayó Tú le dolió No vayan a llorar a llorar No vayan a llorar, a llorar, a llorar pero no vayan a llorar A llorar no esperes que yo me muera pa decir que vos me amas Uno con plata vale más, vale más Uno con plata vale más, vale más Uno con plata vale más, vale más No esperes que yo me muera pa decir que vos me amas Tú la olio, hay un elito total Tú la olio, el estudio De mi palacio No llores Pero no llores No llores No llores No llores No llores No llores Yo soy el Chaga, baby Memo DJ